Vamos a ver cómo va a estar el día. ¿Cómo amanece? Y ahí, cómo amanece, imágenes de Jesús Pacheco. Ve lluvia, ¿no? Por la madrugada que nos acompañó. De alguna manera refrescó el tiempo, pero aún así el sol, ahí se muestra. Y que viene con todo, ¿eh? Así es. Temperaturas, vamos a llegar a temperaturas aquí en la zona conrubada, hasta 27 grados, y ya nos decía José Llanos, buenas condiciones climatológicas estables, y se espera que ya esta semana, bueno, se ausente la lluvia y, por supuesto, ya salga el solecito y otra vez a esos días de calor. Ya vemos ahí cómo las mujeres están en actividad, que algunas no pararon debido, bueno, a que son madre y padre y no pueden parar. Por su labor. Por su labor, que no pudieron ausentarse, o por otros motivos muy respetables. Bueno, ahí vemos cómo amanece la naturaleza, también los pescadores, aprovechando de estas buenas condiciones y que estamos en cuaresma, y es la mejor época del año también para ellos. Y disfrutar de nuestra gastronomía, ¿no? De nuestros ricos mariscos. Pues les deseamos, en verdad, que tenga un martes exitoso, ¿sí? Lleno de muchas satisfacciones. Le mandamos un fuerte abrazo y, en verdad, le agradecemos que todas las mañanas nos acompañe aquí en las Noticias por la Mañana y en la programación de Telever. Estas imágenes son para usted. Antes de salir de casa o si ya se encuentra en la oficina, ¿a poco no le relajan un poco? Disfrutar de nuestros bellos paisajes. Y si no pudo hacer ejercicio en la mañana, pues puede hacerlo en la tarde o en la noche. Ya que baja el solecito. Claro que sí. Hay que protegerse, hay que cuidarse de los rayos del sol, que son tan malos. Y bueno, ahí vemos ya como todo vuelve a la normalidad. Las personas a hacer ejercicio, sus trabajos, la escuela, toda la actividad cotidiana. Así es como amanece en la zona corrupada, Veracruz, Boca del Río. Bonitas imágenes de Jesús Pacheco. Gracias a Jesús Pacheco, mi amigo, mi hermano.